Bueno, hoy estamos con Rosy, Gabrielito, papá, bienvenido, bienvenida, mi vida. ¿Por qué no cambiamos de lugar? ¿Por qué no está Coronel acá? No, 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 creemos en tus habilidades. Creemos en tus habilidades. A mí me dijeron que tú sabes cocinar muy bien. Te mintieron, Rafa. ¿Cómo así? Te dijo él, pues te mintieron. Mira, yo te vi, yo te vi todas las noches y yo sé que los postres es lo tuyo, pero ahora vas a aprender. Los postres es los míos. Buena suerte con el pollo. Hoy vamos a preparar saladito. Vamos a hacer un pollo en salsa de loroco. ¿Sabes qué es loroco? Eso es una mata centroamericana que es comestible. Es como la flor de calabaza para ustedes. Es algo así parecido. Entonces, fíjense, familia en casa, ya tenemos acá dos pechugas de pollo que puse en los comerciales. No las vamos a dorar tanto, solamente le vamos a dar un poco de cocción, unos cinco minutos por cada lado. Y ya acá, ¿qué tenemos? El sabor de todo el pollo. Vamos a agregar un poco de mandequilla fuera de lo caliente. Penélope, ¿por qué? Se quema. Exactamente. Y me ha pasado, Gabriel, ¿oíste? Se te quema. Sí, 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 ha pasado, ha pasado. Todo nos ha pasado. Bueno, Rosy, necesito que me ayudes acá a menear este sartén. ¿O a menear? Por favor, vamos a irle dándole a la huella. El meneíto. El meneíto. El meneíto. Ok, ya tenemos acá nuestra cebolla. Fíjense cómo se va poniendo ya blanca. En ese momento, vamos a agregarle ajo recién picado, recién picado, fresco. ¿Tú sientes ese? ¿Usted lo picó? Sí. Porque yo no lo vi. No, no, te lo juro, yo lo piqué, yo lo piqué. Ok, bueno, ahora sí lo voy a creer. ¡Wow! Huele rico. Vamos a agregar un poco de tomate. Ahora, Rosy, cuéntame, porque yo sé que tu mamá es muy buena cocinera. ¿Qué es lo que mejor cocina ella? ¿Qué es lo que más te gusta de la cocina de tu mamá? Los mejores tamales, el mejor menudo, el mejor pozole, los frijoles charros, oh my lord, todo, las salsas. Como yo siempre digo. Invita a la show. Claro que sí, porque probar para creer, probar para creer. Ok, en este punto, familia, les traje un truquito. Vamos a agregarle hoy a nuestra salsa queso crema. Ajá, vamos a agregarle un poco de queso crema, que esto le va a dar un toque increíble. Luego, vamos a agregar un poco de caldo de pollo, un poco nomás. Se va a ir ya derritiendo el queso crema. Y por último, vamos a agregarle heavy cream, o crema para batir, crema de leche. Y vamos a irle dando la vuelta. Miren, esto es para mí como una bechamel diferente. Entonces, ¿qué hice yo? Vamos a agregarle... Cuidado, no inventes, porque ahí en Subchef inventábamos y nos regañaban. No, lo bueno es que... O nada más no digas que es bechamel. Tienes que ponerle otro nombre. Rechamel. Rechamel. Rosimel, ya. Rosimel. Rosimel. Vamos a agregarle un poco de... Sí, nuez moscada. Ah, a ver que tiene... Tiene power. Sí, sé, sí, sé. Sal y pimienta. Ok, me encanta ya la cocción, cómo va, el término, el punto. Chicos, quédate tranquilo, ya va. Miren, es que en este estudio no paran de comer, familia, no es fácil. Ok, ahora vamos a agregar nuestro loroco. Pero el loroco, ¿cómo lo cocinas? Mira, ahí lo pasé por agua, pero realmente se puede agregar directamente de la... Exactamente. Ah. ¿O te gusta? Esperemos que con la combinación... Ya, pero todo con cream cheese sabe mejor. Sí, todo con cream cheese sabe mejor. ¿Cuánto tiempo hay, mi chef? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Unos diez minuticos, va a estar bien a fuego medio. No, no, destapado, destapado. Ok. Y luego vamos a agregar nuestro pollo para que vaya humectándose y siempre vamos a bañar nuestro pollo. Con nuestra salsa. Y miren, les voy a decir algo. El loroco se puede cocinar también con huevito, para unas arepitas. Realmente es un alimento muy versátil, es una mata muy versátil. Y nutritivo. Súper nutritivo. Sabe como... Por estar viendo ya... Centroamericano, oíste, Gaby. ¿De Centroamérica? Sí, sí, sí. Como a verdolaga, como a spinach, como a verdolaga. Muy rico. Muy rico, sí, 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 sabe rico. Fíjese acá. Ajá, bueno, estoy esperando que comas, que me digas algo. A ver, ya voy, ya voy. A ver, ya voy, ya voy. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Mamá, te quiero. Es como comida de hospital. No, cállate. Pero no me dejas así. Pero no me dejas de nivel. Pero de nivel. Bien presentada. No, 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 no. Be nice, caro. No, mentira, mentira. Sabe muy sabroso, muy sabroso, Michelle. Cuéntame, cuéntame. A esto, ¿cómo se le llama? Ya, ahora sí, ya en serio. Tiene un nombre especial. Sí, no, salsa de Loroco. Es una salsa blanca, sí. Muy bueno. Sí, mira. Yo quiero saber... Mande. Yo quiero saber... Si yo pasé la prueba. Entonces... Está muy caliente, me voy a quemar. Sóplalo. Ahí está. ¿Ok? Ok, sale. Uno, dos, tres. Ay, Dios mío, que pasé la prueba. Dí que sí, porfa, dí que sí. ¿Ve? Ahí está, ahí está. Pasé la prueba, pasé la prueba. Familia, espero que hagan esta salsa en casa. Y no pongas esa cara, Gaby. Muy bueno. No, está rico, ¿no? Muy bueno. No, de verdad, está rico. No, está muy rico. Está muy rico. Está muy rico. Nos gusta molestarte a ti, pero la verdad que cocina es rico y quedó muy bueno. Pero si le ponemos poquita sal, no va a pasar nada. No, no, para nada, para nada. Ahora, miren ya la olla que yo hice desde las 5 de la mañana que llegué aquí al canal. Sí te creo. Ah, bueno, para que ustedes vean. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.